No digas ni pichas, cuidado. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. No mires pa'l lado ni pa' la avenida. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. Y ten cuidado, cuidado, cuando dobles la esquina. Aquí le vendieron el diente de oro. A Pedro Navarra. Y dicen que el segundo comprador fue su pana. Juanito Alimaña. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. Pero no mires pa' la avenida. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. Y ten cuidado, cuando dobles la esquina. En la 115 vive Ligia Elena. Con su trompetista. Y por la tercera, la hija de Lola. Sale con un tipo que, que dentista. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. No mires pa' la, ni pa' la avenida. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Allí va la guana, allí va la guana, vendiendo vasos y colores. Y en la 109 aparece Simón. Pintada la boca y oliendo a flores. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba. Ten cuidado, cuidado, cuidado. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. Y la bodeguita de la 110 te venden arroz, el diario y penicilina. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. Pisa duro, empuja y dale monina. Que al que no empieza jamás la termina. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. Para andar tranquilo, en medio del revoluc. Para que esté limpia, madame Calaluc. Mambo. Ocho y más. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Oye, a vos. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. Aquí no entra ni taxi, ni el FBI. Aquí son los que bravo caminan. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. En la barra del barrio, el whisky y el ron. Saben a golpe y a desilusión. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Ya que en el balón y los guapos dominan. La vida es de muerte, bailando en la cera. Tomando cerveza y gozando una plena. Ten cuidado, cuando dobles la esquina. Que aquí en el balón y los guapos dominan. Así es.